Muy buenos días con todos. Bienvenidos al acto de presentación del Manual Andino para el Examen de Patentes. Los saludamos cordialmente desde la Secretaría General de la Comunidad Andina en la ciudad de Lima. Estamos conectados con los cuatro países miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Agradecemos la participación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, cuyos representantes nos acompañan virtualmente desde Ginebra. Esta mañana saludamos al Secretario General de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza, al Subdirector General de la OMPI, Marco Alemán, a los representantes de las entidades nacionales a cargo de la Propiedad Intelectual en Representación de la PPT, al Subsecretario de Origen, Defensa y Normatividad Comercial, Javier Latorre. Asimismo, a los señores directores de la Secretaría General, al Embajador José Antonio Rospide y al Doctor Diego Caicedo, al Tribunal de Justicia de la CAN, a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio del Perú, que nos acompañan presencialmente en la sala, y de los países miembros, asimismo a los representantes de la Asociación de Propiedad Industrial y Derechos de Autor de nuestro país. Señoras y señores, en el orden del día, iniciamos este importante acto con las palabras de apertura del señor Secretario General de la CAN, Jorge Hernando Pedraza. Secretario, buenos días, lo escuchamos. Muchas gracias, Betina. Sea lo primero, antes de hacer un saludo formal, presentar excusas por no estar presencialmente allí, como era mi deseo, pero una circunstancia de orden familiar relacionada con una calamidad me ha obligado a moverme de manera muy rápida en cuestión de horas ayer, y me encuentro entonces en la modalidad virtual, pero aquí estoy. Quiero, pidiendo su comprensión, avanzar en el saludo, y desde luego en la presentación de este importantísimo instrumento, que es el manual andino de examen de patentes. Quiero saludar entonces al señor Subdirector General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Marco Alemán, quien se encuentra también de manera virtual vinculado a este importante evento, en representación de la presidencia de PROTEM, por el saludo al Subsecretario de Vigencia y Defensa y Normatividad Comercial del Ministerio de la Producción, del Ecuador a Javier Latorre. Quiero saludar al director del SENAPI de Bolivia, Freddy Cayo, quien se encuentra también conectado para este importante evento, a la electora de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Instituto y Comercio de Colombia, Marcela Ramírez, y al responsable de patentes del Senado y Ecuador, Fabián Darquea, que se encuentra en nuestra sede esta mañana allí en compañía de nuestros directores. Saludo también al señor presidente de Indecopi, del Perú, a Julián Palacín y a los funcionarios de estas entidades nacionales, y a la Asociación Peruna de Propiedad Industrial y Derechos de Autor, que se encuentra allí en nuestra sede. Saludo también al magistrado del Tribunal de Justicia, Gustavo García Vito, quien se encuentra desde Quito atendiendo esta reunión. A los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Comercio del Perú, por estar allí acompañando en el Gran Salón esta reunión. Saludo a los representantes de la BOMPI, que se conecta desde Ginebra a esta hora con el cambio de horario, pero han estado pendientes y muy dirigentes a quienes les debemos mucho en la confección de este tipo de herramientas. Y naturalmente al embajador José Antonio Arrospide y a todo su equipo, que han hecho posible que hoy presentemos este manual. Al director Diego Caicedo y a su equipo y a todos los funcionarios, los miembros del gabinete de la Secretaría General y todos los funcionarios que se encuentran allí presentes. Señoras y señores, para la Secretaría General de la Comunidad Andina, que me honro en dirigir, este es un momento importante. Cada vez que hacemos la presentación de este tipo de herramientas, son hitos que contribuyen a nuestra modernización, a esa actualización, a esa puesta a punto de una máquina que ha sido renovada para que recorra caminos de futuro, con pasajeros que están allí en ese vehículo para llegar al bienestar, que es para lo que nos quedaron hace 53 años, a la calidad de vida de todos los 112 millones de ciudadanos andinos, tanto bolivianos como colombianos, ecuatorianos y peruanos. Por eso es una gran noticia presentable este manual de Andino para el examen de patentes, que es una herramienta de gran utilidad en este proceso de protección de las innovaciones y de las invenciones en los países de la comunidad andina. El desarrollo tecnológico, en este, en todo, miren ustedes cómo desde mi llegada, quizás por la inclinación que he tenido desde cuando fui legislador en Colombia, siempre a ser tecnocracia y a estar involucrados en los temas que tienen que ver con la transformación digital, pues todos los temas en la CANDOS hacemos con transformación digital, todos, no hay ninguno, no hay ninguna excepción, adentro y afuera, porque es lo que el mundo hoy nos exige, así que aquí no hay ninguna, en este caso no podría ser la excepción y por eso debemos nosotros, con el desarrollo tecnológico, permitir ese avance que para nuestros estados significa impulsar la innovación y que, pues es una tarea, repito, inedudible de todos hacerlo. Consideramos que una forma de promover esta innovación es ofreciendo protección a los inventores y a los inversionistas, a ambos, inventores e inversionistas. Por ello, la propiedad intelectual a través del uso de patentes es clave, es fundamental en el proceso. Como saben ustedes, nosotros contamos con normas andinas que tienen la característica de la supranacionalidad, de la aplicación inmediata y obligatoria y de preferencia y de prelación a las normas nacionales. normas que regulan en este segmento o aspectos relacionados a las invenciones y en el caso particular de las patentes, la decisión 486 del año 2000. Quiero recordar que desde el año 2003 surgió el primer manual andino de patentes que ha sido ampliamente utilizado por los examinadores de nuestras oficinas andinas y por los usuarios del sistema. Sin embargo, miren ustedes cómo es de sorprendente, de vertiginoso el avance de la tecnología que nos ha obligado en relativamente corto tiempo a reenseñar y digamos a a contar con la revisión de normas para que hoy tengamos este nuevo manual que se ajuste a los requerimientos, a las solicitudes, a lo que hoy el mundo de la competencia, del comercio exige en medio de unas circunstancias particulares con pandemia, con pospandemia, con confrontación en Europa, en Europa, con alza en el costo de la vida, olas inflacionarias, en fin. Quiero entonces resaltar que desde el año 2020 las oficinas de patentes coordinadas por la Secretaría General de la UMPI, a quien además expreso en este momento un reconocimiento personal e institucional por toda su ayuda y colaboración institucional y la cooperación para con nosotros. Desde ese momento emprendieron el trabajo de la construcción del manual andino para el examen de patentes que hoy presentamos en un acto que convoca como al saludar está certificado a todos los que trabajaron o los que trabajamos de manera articulada y conjunta con un resultado que hoy producto de esa actitud propositiva tenemos en servicio. Es importante que conozcan que este es un documento de casi 400 páginas y que está basado en la decisión 486 que incluye las prácticas de las oficinas nacionales de patentes y también los fallos del Tribunal de Justicia y de la Comunidad Andina. Por eso el tribunal también hoy hace presencia a través de su delegado el magistrado Gustavo García Brito y tanto por supuesto en aspectos de ambas condiciones aspectos de procedimiento y por supuesto también asuntos de fondo es decir las dos cosas la forma de fondo los procedimientos y el contenido esto significa que es un encopendo integral y que el manual cuya relación estuvo a cargo de dos expertos mexicanos a quienes quiero expresar el agradecimiento al señor Juan Rodrigo Pimentel y a la señora Carla Vázquez por su dedicación y contribución a la confección de este importante manual a quienes con quienes vinculados con todo nuestro equipo hicieron posible este documento que fue discutido y por supuesto fortalecido con los aportes de las oficinas de nuestros países y de la OMPI y de la Secretaría General y quiero dedicar el capítulo especial a la intervención de nuestro director y embajador José Antonio Arrozpide y a su equipo que han hecho posible una vez más entregar resultados por eso ahí a todos incluida una funcionaria que se dedicó desde siempre a este tema experta en propiedad intelectual a Deyanira Camacho gracias Deyanira gracias por la contribución con este manual y gracias por estos siete años de dedicación al proceso de integración con todo brillo y con toda altura y compromiso profesional bueno estoy seguro que este manual es que es un documento debería ser un documento que tuviera fuerza vinculante no lo es pero estoy convencido que que a pesar de no ser vinculante va a tener una hoja es la hoja de ruta el camino a seguir y que pues ya se encuentra publicado en nuestra página web va a ser una vital herramienta para la toma de decisiones en materia de patentes y por supuesto promoverá el desarrollo equilibrado y armónico de nuestros países bajo condiciones de digamos de equidad regional en un ámbito de integración y por supuesto de cooperación con miras por supuesto a que elevemos subamos el nivel de vida de nuestros ciudadanos que es el mandato para el cual nosotros estuvimos fundados como secretaria general y así cumpliremos entonces ese acuerdo de Cartagena de hace 53 años deseo éxitos en la el desarrollo del evento y lamento profundamente no estar allí en lo presencial saben ustedes que siempre estoy acucioso pero luego comprensión muchas gracias a ustedes y adelante con el evento gracias a todos los concorrentes esenciales allí y a toda nuestra concorrencia virtual y a todos los generadores para hacer posible la creación de este importante tema feliz mañana gracias por su palabra señor secretario seguidamente escucharemos al subdirector general del sector de propiedad intelectual y ecosistemas de innovación de la organización mundial de la propiedad intelectual marco alemán adelante con el video por favor un gusto estar con ustedes en primer lugar un saludo muy especial al señor Jorge Hernando Pedraza secretario general de la comunidad andina al señor embajador José Antonio Arróspide director general de la secretaría general de la comunidad andina a la señora Deyanira Camacho funcionaria internacional de propiedad intelectual y recursos genéticos a los distintos funcionarios de la can a los respetados delegados de los distintos países y los consultores Juan Rodrigo Pimentel y Carla Vásquez por todo su apoyo en este proceso de revisión del manual andino de patentes como todos sabemos es un gran momento después de los trabajos realizados en el año 2000 que permitieron a los cinco países de la comunidad andina negociar un manual andino de patentes que permitiera una posición concertada en el análisis sustantivo de las solicitudes de patentes y que ayudara a los usuarios a identificar las posiciones de estas oficinas manual que ha sido implementado con gran éxito en las oficinas de la región vemos como 20 años después otra vez a iniciativa de la secretaría de la comunidad andina y nuevamente con el supor con el apoyo de algunas entidades como es el caso de la organización mundial de la propiedad intelectual de otras oficinas externas como es el caso de consultores de la oficina europea de patentes y con la contribución sin duda de los expertos ahora la comunidad cuenta con un nuevo instrumento la versión revisada de este manual la cual incorpora nuevas tendencias desarrollos recientes áreas que en aquel momento no fueron incluidas en el manual y creo que nuevamente la secretaría de la comunidad andina pone a disposición de la comunidad de la propiedad intelectual de la región un instrumento que estamos seguros beneficiará a los países de la región andina en particular las oficinas de propiedad intelectual de Colombia Ecuador Perú y Bolivia estamos seguros que tanto las oficinas como los usuarios se beneficiarán de este manual que aporta claridad en el análisis sustantivo de patente y que da líneas a estas oficinas en la aplicación de una norma que sin duda es compleja como son las normas de la decisión 486 en materia de patentes de invención les deseo muchos éxitos y en nombre del director general de la organización mundial de la propiedad intelectual el doctor Darren Tan de la directora general asistente de la organización mundial de la propiedad intelectual la señora Lisa Jorgensen del equipo de la división del derecho de patentes y nuevas tecnologías en el que se incluye Carolina quien ha participado con ustedes durante este año y medio de trabajos les reiteramos nuestra satisfacción por haber sido parte de este equipo y nuestra decisión para apoyar en proyectos futuros muchísimas gracias la reseña de este importante documento estará a cargo de Juan Rodrigo Pimentel consultor internacional y experto en patentes y de Carla Vázquez los invitamos por favor a la parte delantera para poder escucharlos Adelante por favor Hola que tal si me escuchan ¿qué tal? buenos días muchas gracias por esa calurosa bienvenida no habíamos estado aquí en Perú es un país muy lindo muy acogedor como todos los países latinoamericanos que somos muy cariñosos y quiero extender esta gratificación hacia todo lo que hizo posible que estuviéramos aquí las acciones y las decisiones de muchas personas nos han llevado a esta valiosísima experiencia en nuestra vida profesional entonces muchas gracias a la OMPI a Caro por hacernos candidatos a DEGI aquí en la CAN a los delegados de las oficinas por seleccionarnos y darnos esta oportunidad y finalmente gracias por esa labor que fuimos armando juntos la verdad fue bien bonito el trabajo se hizo un pues un ambiente ¿no? un verdadero equipo de trabajo un ambiente de camaradería y yo le decía ayer a Carla bueno estábamos armando esto de que vamos a hablar y que decir y que no se te olvide y esto y le digo ¿sabes qué? las cosas que lo tenemos aquí el manual lo tenemos aquí pero también lo tenemos acá y las cosas que están acá no se te olvidan tan fácil entonces pues muchas gracias por todo eso vamos a empezar vamos a hacer un paseo queríamos proyectar el índice nada más para explicarles la estructura pero los invitamos ahí en casita y aquí en los celulares o después a observar el manual al principio decidimos lo platicamos con Deji era muy importante conservar la estructura del manual anterior hay mucha gente que pues se siente cómoda con sus apuntes entonces no queríamos mover esa parte queremos que la gente que lo ha usado por muchos años siga accediendo a la información más o menos donde la tenía entonces la estructura básica no cambia el manual ahora consta de seis capítulos y cuatro anexos voy a ir brevemente sobre ellos es importante comentarles que a lo largo del manual hay muchísimos ejemplos nosotros llegamos aquí claro cuando nos entrevistó nos dijo vamos sobre el fondo era lo principal el fondo los puntos que ya tenían los delegados identificados donde hacía falta homologar o precisar este manual entonces de ahí partimos la estructura empieza en el capítulo uno es la introducción en realidad ahí no hubo mayor cambio porque les digo nos fuimos más sobre el fondo pero como se extendió este proyecto yo lo considero algo muy afortunado porque nos permitió ir abarcando y mejorando y puntualizando varias áreas en el manual en el capítulo uno perdón no hubo grandes cambios salvo algunas precisiones en el capítulo dos viene la parte de forma igual lo revisamos algunas oficinas fueron resaltando puntos y fue ahí donde hicimos otras precisiones por ejemplo en el tema de la copia del contrato de acceso a recursos genéticos y en la copia del certificado de depósito de material biológico pues también se hicieron algunas aclaraciones de ahí brincamos al capítulo tres es el examen de fondo y como decimos en México esta es esta es la carnita esta es la parte más relevante del manual y empieza por los puntos la estructura que traía habla de la descripción reivindicaciones dibujos no hay cambios ahí substanciales y el primer cambio substancial que encontramos es en el apartado seis los listados de secuencias los listados de secuencias toman relevancia porque la OMPI acaba de lanzar el nuevo estándar el ST26 traemos el ST25 empezó este año y la mayoría de las oficinas si no mal recuerdo tienen la implementación a partir de julio entonces este año entonces es muy relevante que se conozca que es que tiene son archivos son archivos de otro tipo XML ya es un tema más de software en el que se proporciona esta información relevante en las patentes entonces hay una guía ahí para ello y hay un software que tiene la OMPI para llevar a cabo esta transición tecnológica de ahí viene una parte súper importante es el corazón del capítulo 3 que es el más relevante en el tema de fondo que es patentabilidad y aquí es donde pusimos muchos puntos de los que ya traían los delegados en el tema de patentabilidad en este apartado 7 vamos a observar la mayoría de los cambios substanciales en el sentido de que realmente requirieron una actualización y colaboración importante entre las cuatro oficinas aquí se homologan en el mayor alcance posible los criterios que ya se venían empleando dentro de las oficinas simplemente están siendo plasmados en la práctica de sus prácticas y reflejados directamente en el manual andino de patentes actual ¿qué encontramos que sea relevante al respecto? bueno pues los principales cambios que podemos observar o los principales precisiones que vamos a encontrar se reflejan en temas por ejemplo de exclusiones de la patentabilidad lo que es o no patentable también tenemos cuestiones ya muy específicas por ejemplo precisiones sobre qué se considera un descubrimiento y que no por lo tanto no puede ser materia patentable teorías científicas definiciones muy exactas y muy ilustrativas para el usuario para el examinador en su tarea de decir por ejemplo o determinar qué se considera como el todo parte de un ser vivo cuando se encuentra cuando fue previamente encontrado en la naturaleza estos criterios dan mayor certeza a la práctica interna de las cuatro oficinas ¿no? esto ayuda muchísimo al ciudadano al usuario y efectivamente a la formación de los examinadores en materia de patentabilidad de hecho voy a hacer una precisión el manual tiene dos tipos de ejemplos que les decía es lo que nos pidieron muchísimo ejemplos puntuales que les llamamos ejemplos cortos acompañan a lo largo del texto del manual mientras que hay ejemplos largos es decir todo un caso viene el número de casos el número patente la reivindicación el análisis y las conclusiones que esas vienen en el anexo final de ejemplos esa es una una parte bonita ¿no? que le dimos a este manual de separarlo importante mencionar sobre estos ejemplos largos son casos reales de las oficinas que nos han proporcionado amablemente para que las utilicen como ejemplo sobre la tendencia de un examen ¿no? en realidad cada caso se realiza pues así caso por caso ¿no? porque son particularidades técnicas propias de la tecnología en algún punto muy específico y que por lo tanto son avances tecnológicos que van cambiando en el tiempo sin embargo debe haber un grado de certeza para las oficinas durante estas evaluaciones y hemos valido de estos ejemplos que nos han proporcionado para poder incorporarlos dentro de esta nueva versión del manual ¿de las áreas? tenemos diversas áreas ejemplificadas en el manual mismo hemos hecho mucho hincapié en invenciones biotecnológicas que presentan uno de los mayores avances tecnológicos en general bastante acerca de farmacéutica que también también es un sector importante industrial y todos los demás retos que tenemos ¿no? que son química por ejemplo biotecnológica ya mencionada mecánica eléctrica en general y en su momento vamos a hablar de las invenciones implementadas por computador Sí, aquí viene justo en el punto 7.7 es todo un capítulo es un apartado largo amplio aquí hicimos un research una investigación amplia sobre cómo lo manejan las oficinas más vanguardistas en este tema y la principal referencia evidentemente fue la oficina europea tuvimos el apoyo de un consultor también para esta parte y estamos adaptándolo a el marco jurídico de la decisión esa es la esencia del trabajo ahí jalar las guías europeas y amoldarlas de manera que encaje perfectamente en la comunidad andina es uno de los partes más relevantes el manual además tiene una tendencia más globalizada en el sentido de que hemos dado a la tarea de perfilarnos nuestras opiniones bueno nuestras opiniones nuestros conocimientos o nuestra research y que se plasmen las oficinas más importantes ¿no? quienes están generando tendencia tecnológica en general pues oficinas que están recibiendo una gran cantidad de trámites ¿no? se ha hecho una revisión por ejemplo como lo menciona Juan Rodrigo de la oficina europea de patentes pero también nos hemos apoyado en otras oficinas importantes que han tenido a bien incluir algunas observaciones adecuadas que creemos que son de utilidad para la práctica local como por ejemplo Estados Unidos etcétera etcétera un punto interesante a resaltar bueno tenemos importantes precisiones dentro de este nuevo manual acerca de las reivindicaciones de uso las invenciones de usos tenemos interesantes aportaciones nuevas acerca de definiciones de kit de partes la materia que se encuentra excluida en este tipo de invenciones también tenemos algunos casos ejemplos de casos prácticos para que el usuario el examinador puedan apoyarse en teniendo un poco más certeza del procedimiento como se realizara con los usos no es que ahora si se puede no o sea no estamos pasando por de ninguna manera encima de la decisión sino más bien por qué no se puede y ahí están los ejemplos de cuándo no cuándo sí cuándo hay una invención cuando todo dentro del marco ¿sigo con búsqueda? entonces luego viene el apartado 8 es de búsqueda en realidad no modificamos la manera en la que cómo hacen las búsquedas las oficinas cómo son sus reportes sus informes ahí en realidad no es algo que requerir a cambio aquí lo que quisimos fue actualizar las clasificaciones la clasificación internacional hay un proyecto muy bonito de la OMPI que es el inventario verde el inventario verde son todas las clasificaciones internacionales de patentes o sea un cúmulo de patentes que tienen que ver con tecnología verde hay oficinas que están implementando programas de patentamiento acelerado debido a cuando alguna de esas invenciones es de la clasificación del inventario verde entonces es algo moderno es algo que viene es algo que al mundo le hace falta y de hecho yo personalmente me llevo esta idea también para impulsarla en México porque esos programas de la OMPI cuando se extienden pues benefician muchísimo a la propia intelectual en búsquedas pues también añadimos lo que son las categorías de los documentos estos documentos que salen en los informes de búsqueda y son X y son A y cuál era la Y y todo eso entonces todas esas precisiones vienen ahora en el manual vienen también las búsquedas nosotros que hacemos práctica privada y buscamos patentes hacemos análisis de patentabilidad de no invasión es difícil a veces la parte de los documentos que no son de patentes porque las bases de patentes están ahí están muy clasificadas muy estructuradas y la parte de literatura que no es de patente o documentos de no patente paper científicos básicamente son difíciles de acceder entonces hay una lista también de bases de datos públicas privadas que también se pueden acceder para atender esto eso le va a ayudar mucho a los examinadores a la hora de aterrizar el trabajo eso fue con búsqueda y luego vienen los criterios pues principales los requisitos regresando un poco también cambiando al apartado 9 en el apartado 9 a partir de 9 10 11 y me parece es 12 son básicamente los criterios de patentabilidad que estamos hablando pues que tengan unidad de invención novedad a nivel inventivo aplicación industrial aquí se hace un recorrido específico sobre los criterios que se homologan en las oficinas tratando de encontrar las prácticas que se está haciendo día a día y plasmándolas dentro de este nuevo manual por áreas técnicas con ejemplos puntuales porque aquí sí ya cada área y cada materia incluso aunque sean de química o que sea eléctrica y algo de computadora toman caminos distintos en el examen entonces ahí es donde caso por caso se le prende la idea del examinador al lector de qué hacer con un caso de ese estilo parecido similar o todo lo contrario si precisamente es de ese sentido la evaluación aunque al final la esencia es la misma de la novedad del nivel inventivo la aplicación industrial es general para todas las áreas técnicas tienen particularidades muy específicas en cada una y sobre todo con las tendencias tecnológicas actuales ha cambiado mucho la manera en que en que se puede hacer esta evaluación entonces para evitar subjetividades en ese sentido se han plasmado en esta nueva versión del manual conocimientos accesibles al usuario y también a los examinadores de hecho aquí mucho del material viene también de los manuales de las oficinas individuales que ya existían y ya estaban adaptados a la decisión entonces y hay que decirlo y reconocerlo es un excelente trabajo y este lo está compilando entonces eso es una parte importante como dice Carla se hacen precisiones por áreas técnicas por ejemplo el tema de invenciones implementadas por computadora y cuando tiene un tema que es biológico o sea es una invención computarizada y biotecnológica entonces ahí que se hace y se sugiere al lector que se atienda desde dos áreas que se atienda con un examinador de eléctrica y uno de biología etcétera hay varias cosas ahí muy relevantes efectivamente posteriormente tenemos el apartado 13 que se refiere a las modificaciones que se hacen a la solicitud que se hacen a las reivindicaciones en general cómo se procede por ejemplo hay precisiones acerca de las solicitudes relacionadas con material biológico secuencias de nucleótidos o aminoácidos etcétera cuestiones más técnicas tenemos también en el apartado 14 generalidades sobre el proceso del examen de patentabilidad y cómo se realizan las estrategias el informe del producto del examen también se incluye dentro del apartado 15 igualmente con con sus particularidades de informes técnicos y su resolución final muy bien luego ya aquí brincamos al capítulo 4 el capítulo 4 es un capítulo que no tendría por qué no estar es las patentes de modelos de utilidad entonces estaban en la decisión desde antes aquí ya las ya las adaptamos ya las agarramos las definiciones los requisitos y si hubo un trabajo muy importante en el tema de homologación de la práctica de cada oficina entonces si fue súper interesante esas discusiones fueron muy 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 enriquecedoras y creo que se llegó a un buen consenso lo que estamos plasmando aquí es el factor común viene el capítulo 5 de actos posteriores a la concesión son apartados que estaban volando y los trajimos a un lugar que es un mejor lugar donde le corresponde en digamos en el orden del trámite viene el capítulo 6 son glosarios eliminamos partes que ya cayeron en desuso los formatos que se usaban hace 20 años ya no se usan ahora hay muchos sistemas informáticos en las propias oficinas entonces ya se quita esa parte y se enriquece añadiendo lo que son tratados las oficinas relevantes para el trabajo de la CAN definiciones técnicas hay un glosario de biotecnología por ejemplo y hay un glosario de lo relacionado con invenciones implementadas por computador y abreviaciones porque también luego uno entra a este mundo va leyendo las n abreviaciones que hay y siempre es bueno poder recurrir a ellas siguen los anexos ya me voy a ir un poquito más rápido los anexos fuentes de información igual un listado de todas las oficinas un listado de sus bases de datos información que hay en la OMPI pero que también puedan acceder desde aquí rápidamente viene el anexo dos trae decisiones de tribunales y cortes principalmente a las decisiones de la comunidad andina no las estamos modificando ya venía muy rico el manual en ese sentido y estamos actualizando nuevas que fueron ocurriendo mientras que hay un segundo apartado que son las decisiones de las salas de recursos de la oficina europea igual aquí van a decir pero por qué metieron cosas de la oficina europea son muy relevantes casi todas esas van dirigidas al tema de invenciones implementadas por computadora porque las decisiones fueron las que fueron creando la práctica entonces si estamos adaptando esa práctica estos casos son los casos insignia que modificaron y adaptaron los criterios europeos entonces si están ahí y están por referencia precisamente viene el tema del del contrato de acceso a recursos genéticos así es entonces del siguiente anexo el anexo 3 que es referente a contratos de acceso a recursos genéticos en este se detalla esta parte realmente requirió un esfuerzo muy importante de colaboración entre las cuatro oficinas se realiza una introducción para entender más que el usuario tenga mejor entendimiento sobre de qué va el contrato de acceso a recursos genéticos los motivos los motivos que hay detrás de la norma así es posteriormente contamos con un punto referente al marco andino el marco comunitario sobre el acceso a recursos genéticos el contrato de acceso a recursos genéticos y bueno se habla también de las legislaciones nacionales y es que aquí en realidad la la camba en avanzada desde hace muchos años pedir esto es algo súper importante en un mundo globalizado se complica entonces darle un poco de estructura a cómo lo van a aterrizar las oficinas de patentes y también acotar su responsabilidad porque no es toda su responsabilidad el tema de lo que ocurre con los recursos genéticos sino sólo la parte relacionada a patentes entonces hicimos y nos llevó muchos desvelos si este requerió un trabajo importante y consensuado un procedimiento llamémosle que aglutina lo que hace en la práctica de varias oficinas y de alguna manera es una sugerencia a cómo las oficinas lo pueden ir adaptando o resolviendo entonces ese procedimiento incluso para que no quedara en el cuerpo del anexo 3 lo mandamos como ejemplo claramente ejemplo en el apartado de recursos genéticos del anexo 4 de ejemplos la motivación de estas diferencias que pudiesen existir son debidas a consideraciones locales de cada país tiene sus propias particularidades su manera de trabajar sus propias oficinas etcétera entonces el esfuerzo verdaderamente fue arduo en este sentido finalmente este anexo es una guía que recoge toda la información práctica para dar una forma de trabajar un poco más clara para el usuario de nuevo y para los propios examinadores tenemos por ejemplo casos ejemplos prácticos sobre cuándo se realizaron estos requisitos cuando se tuvieron que cumplir estas disposiciones lo que llevaría al examinador a decir a ver esta invención si podría traer aparejada en sí el requisito de solicitar este documento esa es la pregunta del millón entonces hay varias opciones por la clasificación internacional por las bases de datos porque haya una mención específica de un recurso en su nombre en latín técnico si finalmente cada oficina tiene su propia práctica implementada pero todas cumplen con la misma función que es determinar cuando una invención realmente hace solicitud o se requiere un contrato de acceso a recursos genéticos como tal entonces bueno esta es una gran aportación a mi sentir de las oficinas al recoger este anexo que creo que da muchísima más certeza más claridad sobre en qué momentos podría ser necesario y la chamba como decimos la chamba el trabajo no termina aquí en realidad de aquí hay mucho hay mucho que hacer en la vamos llamemos la integración y cooperación entre las oficinas de patentes y las oficinas de medio ambiente que son las que otorgan los 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 contratos donde se registran los contratos y la y la iniciativa privada y las universidades que tienen las las investigaciones entonces sí es aquí queda mucho trabajo de su lado por hacer y bueno finalmente el anexo 4 son los ejemplos largos vienen los casos sus reivindicaciones lo que les comentaba conclusiones etcétera etcétera en general en general esperamos que la realización de este nuevo manual pueda ser una herramienta muy útil en la práctica tanto para los usuarios como también para los propios examinadores en su práctica interna esperamos también que este estos criterios den mayor facilidad de una evolución en el futuro porque como estamos notando ahora habrán diferencias que vengan derivadas de los desarrollos tecnológicos que se aproximen y como todos los manuales de patentes seguramente irán cambiando los criterios a lo largo del tiempo porque así lo obliga la propia aparición de nuevas tecnologías y nueva generación de documentos que se incorporan a lo que llamamos básicamente antecedentes estados de la técnica y que al final del día modifican las prácticas locales y que representan retos a futuro cuando se ejercen los derechos adquiridos por documentos de patentes en la generalidad de las industrias creo que sería todo muchas gracias agradecemos y felicitamos a los consultores internacionales expertos en patentes Juan Rodrigo Pimentel y Carla Vásquez seguidamente escucharemos las palabras de los delegados de las oficinas nacionales de patentes en primer lugar escucharemos al señor Freddy Cayo director de propiedad industrial del servicio nacional de propiedad intelectual de Bolivia él se conecta desde la paz adelante mi nombre mi nombre es Freddy Cayo Arasamén director de propiedad industrial de cenapi Bolivia expresarles un saludo muy fraternal al representante de la OMPI de la CAN y a los representantes de Perú Ecuador y Colombia así mismo darles a conocer nuestra satisfacción por el proceso colectivo que se ha emprendido en la construcción del manual andino de patentes este instrumento permite a los servidores públicos implementar el principio de celeridad y al mundo usuario le permite acceder con más facilidad y con más nitidez para el reconocimiento de su capacidad inventiva en esa medida expresarles nuestra satisfacción de ser parte de este acto tan significativo y se iterarles nuestro saludo muy cordial a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia seguidamente damos la bienvenida a la directora de nuevas creaciones de la superintendencia de industria y comercio Marcela Ramírez ella se conecta desde la ciudad de Bogotá buenos días a todos buenos días buenos días señor Jorge Hernando Pedraza secretario general de la comunidad andina buenos días señor Marco Alemán subdirector general de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial buenos días a todos señoras y señores desde la superintendencia de industria de industria y comercio queremos agradecer el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial a la realización de este manual que hoy nos hace posible pensar en la unificación y en una práctica cada vez más estandarizada asimismo queremos resaltar la labor realizada por la Secretaría de la Comunidad Antina en la coordinación del trabajo que nos ha llevado a la recopilación de toda la información y al intercambio de experiencia entre las diferentes oficinas sin lugar a dudas el manual que hoy se presenta constituye para las oficinas de propiedad industrial un documento clave no solamente en la formación de nuestros nuevos examinadores sino en el proceso de estandarización y en la mejora de la calidad de todos los estudios lo cual de cara al usuario será clave para que encuentren unas decisiones cada vez más uniformes y cada vez más parecidas entre los diferentes países de la comunidad andina entre las muchas virtudes que hoy encontramos en el nuevo manual está lograr ese equilibrio entre la armonización de la práctica y el procedimiento de los exámenes de patentes de los diferentes países andinos así como dejar abierta la posibilidad de continuar en algunos temas con una práctica interna que nos resulta mucho más pertinente a cada uno de los usuarios consideramos que adicional al trabajo realizado en sí en el texto es importante destacar como ya lo hizo Juan Rodrigo como ya lo hicieron Juan Rodrigo y Carla la dinámica de trabajo que se llevó que permitió la construcción de este documento pues si bien es valioso el resultado final que hoy tenemos consideramos que parte de la ganancia que se obtuvo durante todo este proceso fue haber generado un intercambio un espacio de intercambio de información entre los equipos de las diferentes oficinas permitiéndonos así conocer diferentes aproximaciones sobre un mismo tema enriquecernos de las experiencias que las otras oficinas han tenido y encontrar distintas formas de realizar el estudio de las patentes asimismo quiero destacar el reto que representó para nosotros el desarrollar un manual en época de pandemia pues la virtualidad aún a pesar de lo que todo el mundo supondría que iba a ser una dificultad terminó siendo para nosotros una gran ganancia pues nos permitió que un mayor número de examinadores de cada una de nuestras oficinas participaran en las reuniones nutrieran con sus conocimientos las discusiones y creáramos vínculos de amistad que sin duda alguna nos permitirán un diálogo fluido y un intercambio de opiniones futuras finalmente estamos seguros que aunque el manual fue pensado para las oficinas de propiedad industrial será de gran utilidad para los solicitantes y usuarios del sistema de propiedad industrial andino quienes encontrarán en sus páginas una valiosa guía para la presentación y el trámite de las solicitudes de patentes ante las oficinas andinas muchas gracias gracias por sus palabras señora Marcela Ramírez en representación de la superintendencia de industria y comercio de Colombia invitamos ahora al señor Fabián Darkea responsable de patentes del servicio nacional de derechos intelectuales de Ecuador quien se encuentra presente en la sala muy buenos días con todos autoridades de la oficina mundial de propiedad intelectual un grato saludo autoridades de la secretaría general de la comunidad andina de naciones del tribunal andina de justicia delegados de las diferentes oficinas de propiedad intelectual a nombre de la directora de nuestra directora general del servicio nacional de derechos intelectuales y en el mío propio agradecemos la invitación a formar parte de esta presentación del manual andino de patentes me siento muy honrado y complacido a la vez de haber logrado el objetivo que es plasmar este documento que sin duda es el resultado del esfuerzo del compromiso que cada uno de los países miembros han puesto para alcanzar este propósito sin duda este manual andino de patentes pues está construido en función de la evolución de las dimensiones en función del desarrollo de las nuevas tecnologías y era necesario para cada uno de los países miembros el disponer de directrices y lineamientos que vayan a la par de estos nuevos desarrollos estoy seguro que este manual no es tan sólo de utilidad de los examinadores de patentes que si bien es cierto es el elemento esencial para su trabajo pero también va a ser muy útil para los usuarios para los inventores quienes van a conocer las directrices van a conocer los lineamientos que los diferentes países van a aplicar a fin de que sus solicitudes puedan enmarcarse justamente en los criterios que se vayan a aplicar por las oficinas debo destacar de manera muy personal el trabajo que se ha venido realizando por los diferentes elementos por los diferentes componentes de este equipo que ha formado parte del proyecto a la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual la Secretaría General que han formado han cumplido el rol de coordinadores a los delegados de representantes de las oficinas de patentes y todo su equipo técnico quienes a través de los conocimientos técnicos a través de la experticia profesional de cada uno de sus elementos han contribuido desde las diferentes áreas y ámbitos del conocimiento para este documento también debo destacar el trabajo de los consultores quienes han tenido que consolidar que agrupar y plasmar en un documento como el que hoy estamos presentando pues los conocimientos y las prácticas de cada una de las oficinas bueno de mi parte y finalmente también quiero reafirmar el compromiso de Ecuador y el compromiso del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de continuar colaborando y participando de este tipo de iniciativas estas iniciativas sin duda buscan el crear y desarrollar mecanismos para la gestión adecuada de los derechos intelectuales y puntualmente en el contexto del manual andino de patentes para la gestión adecuada de las invenciones a través del derecho de patentes sin duda pues este no es el primero ni es el último de los trabajos que como comunidad andina y como país miembro lo estamos haciendo y seguro que cualquier actividad y cualquier proyecto que aprendamos hacia el futuro va a ser justamente en función de garantizar los derechos de los inventores y a la vez promover y fomentar el uso del sistema de patentes y la generación de innovación muchas gracias y buenos días gracias 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 señor Fabián Darquea seguidamente escucharemos al señor Manuel Castro director de invenciones y nuevas tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual del Perú adelante por favor buenos días con todos para mí es una emoción estar en este lanzamiento del manual andino considerando que el año 2003 cuando se lanzó el primer manual formé parte de ese equipo como examinador de patentes por la oficina de Perú han pasado 19 años para poder actualizar este manual estoy en verdad muy contento por eso pero quisiera empezar agradeciendo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de OMPI en especial al señor Marco Aleman quien hace dos años tuvimos algunas conversaciones para poder ver la posibilidad de poder actualizar el manual ya lo habíamos conversado también internamente con las otras oficinas de patentes a Carolina Hansen quien también una pena que no hayas podido venir Carolina sé que estás conectada quien hizo posible también las coordinaciones junto a la Secretaría un agradecimiento a la Secretaría General y al equipo liderado por Deyanira Camacho quien estuvo coordinando Deyanira tú sabes coordinar con cuatro países y con tantos examinadores pero creo que al final este es el fruto el resultado ahora del lanzamiento que todo salió bien gracias gracias por eso a los consultores a Juan a Carla quienes compartieron de alguna manera su experiencia desde los campos de la farmacia de la ingeniería creo que eso enriqueció mucho el tema del manual las conversaciones que tuvimos con los examinadores ustedes tuvieron por otro lado reuniones con expertos de la Oficina Europea de Patentes por ejemplo un agradecimiento perdón un agradecimiento a a los equipos de las cuatro oficinas de patentes de la región al Cenadi de Ecuador al Cenapi de Bolivia a la SIC de Colombia a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi quien dimos el aporte técnico el aporte técnico de todos estos años estos 19 años que ya habíamos estado trabajando este manual 19 años en que la tecnología ha ido evolucionando rápidamente y lo sabemos nosotros que trabajamos en las oficinas de patentes era importante tener la actualización de este manual aparecían nuevos temas como por ejemplo temas de biotecnología invenciones implementadas por ordenador temas como nanotecnología telecomunicaciones y tantos otros temas que han ido apareciendo y que de alguna manera ahora se recogen en esta nueva actualización del manual de patentes a través de ejemplos como lo había mencionado Juan y Carla entonces era creo que importante esta actualización se ha conseguido esperamos que esta actualización y eso ya se conversará seguramente internamente con Secretaría y con el apoyo siempre de OMPI de poder de repente actualizar este manual de manera digamos no esperar tantos años sino fijarnos años como cada cinco años hacer revisiones al manual porque el adelanto tecnológico avanza de una manera impresionante quería compartir eso el manual sabemos todos desde su primer lanzamiento el objetivo del manual era que nos sirva a nosotros perdón que hable nosotros porque he sido examinador y yo seguiré siendo siempre examinador nos sirve como una herramienta fundamental para nuestro trabajo para inclusive formar a los nuevos examinadores y no solamente a los examinadores de patentes sino también a todos los que están involucrados en el sistema de patentes como son abogados de propiedad industrial como son los inventores los investigadores y como son aquellas personas que trabajan dentro por ejemplo de oficinas de propiedad intelectual y de transferencia tecnológica de las universidades públicas privadas centros de investigación y tantos otros este es un manual que creo que les va a servir para todas como siempre lo dijimos un manual para la comunidad esperamos entonces y el agradecimiento a todos por eso y también antes de concluir con mi intervención quisiera agradecer y saludar la presencia del presidente del INDECOP el señor Julián Palacín quien nos apoyó quien apoyó a la dirección de invenciones para poder sacar adelante esta actualización del manual muchas gracias gracias por su palabra señor Manuel Castro a continuación tendremos a la asesora jurídica de la división de patentes de la organización mundial de la propiedad intelectual desde Ginebra Carolina Hansen y asimismo invitamos a Deyanira Camacho funcionaria de propiedad intelectual y recursos genéticos de la secretaría general de la comunidad adelante muchas gracias muy buenos días primero quiero preguntar si es que está Carolina ya en ahí la veo ahí veo a mi querida amiga bueno ahora sí formalmente los saludo es un placer tenerlos aquí y también saludo a quienes nos están acompañando a través de las distintas redes sociales estas palabras de cierre nos corresponden pues a las dos personas que desde la secretaría general en este caso yo y desde la organización mundial de la propiedad intelectual tuvimos la suerte de coordinar el trabajo del manual y en ese caso en el caso de la OMPI está mi querida colega y amiga Carolina Hansen a quien tengo el placer de presentarles Carolina por favor gracias de Yanira me escuchan bien perfectamente bueno buenos días a todos me hubiese gustado compartir con ustedes este evento desde Lima lamentablemente no pude viajar pero estoy segura que se presentarán otras oportunidades en el marco de la cooperación OMPI comunidad andina que espero no termine hoy este ha sido un proyecto muy interesante desde todos los puntos de vista estoy súper orgullosa y feliz de ver el lanzamiento hoy de haber participado en representación de la OMPI junto con mi colega y amiga de la Secretaría General de la comunidad andina de Yanira Camacho de Yanira ha sido un placer liderar guiar y compartir contigo este proyecto para la OMPI este proyecto empezó en el segundo semestre de 2019 antes de la pandemia no sabíamos todo lo que nos esperaba cuando de Yanira contactó a nuestro hoy ADG Marco Alemán quien es entonces era el director de la división de patentes para pedir apoyo técnico de la OMPI en este proyecto ¿te acuerdas de Yanira cómo comenzó todo? Sí, sí Carolina ciertamente me acuerdo me acuerdo de aquellos momentos en donde en donde pues bueno iniciamos ese trabajo pero ese trabajo sí digamos tuvo un antecedente y el antecedente es que en el año 2016 desde la Secretaría General propusimos en el marco del Comité Andino Adoc de Propiedad Intelectual que actualicemos el manual de patentes y el manual de marcas que ya tenían pues y tienen algunos años los que estaban vigentes en aquel momento entonces contactamos y sucedió también de manera coincidente que en el año 2020 en ese momento los países no estuvieron no encontraron esa idea muy oportuna muy en ese momento pero en el año 2020 que nosotros desde la Secretaría seguíamos con la idea coincidimos con el señor Manuel Castro Manuel pues tuvimos una conversación y Manuel dijo de Yanira tenemos que actualizar ese manual es necesario que actualicemos del manual de patentes y entonces consulté con las oficinas y las oficinas en ese momento dijeron vamos entonces con el vamos de las oficinas con el continuo apoyo de mi jefe el embajador José Antonio Arróspide con el vamos del secretario general y por supuesto me reuní con el señor Marco Alemán y después de explicarle todo el proyecto Marco pues quien es amigo de hace más de 15 años me dio un gran sí con una sonrisa y dijo vamos y ahí empezamos esta cooperación cooperación que en estos dos años le hemos llamado 30-30 30-30 ¿por qué? porque han pasado más de 30 personas que han aportado en este manual y hemos tenido más de 30 reuniones muchas de ellas hasta altas horas de la noche para Carolina hablar de polimorfos y de isómeros y de acceso a recursos genéticos a esas horas ya era creo que soñaba con eso Carolina nos contará qué pasó desde tu lado claro sí de ella me acuerdo de aquellas reuniones bueno pues volviendo al principio del proyecto una vez que Daniela contactó a Marco en la OMPI Marco me asigna este proyecto y recuerdo que me dio mucha emoción porque dije bueno además de que es un proyecto supremamente importante yo como colombiana sentía wow qué emoción poder participar en este proyecto y además en algún momento estuve en la práctica de pacientes en mi país y utilicé el manual andino lo consulté y dije bueno pues este es un proyecto maravilloso y ojalá pues que podamos sacarlo adelante fue en este momento donde inicié la búsqueda de los consultores y es una tarea fácil lo que entrevisté alrededor de 20 expertos regionales en biotecnología y en ingeniería muchos excelentes otros la verdad no me convencieron para el proyecto pero sin duda cuando hablé con Juan Rodrigo Pimentel y Carla Vázquez mis grandes colegas y amigos que están hoy ahí con ustedes el clic fue inmediato no nos conocíamos de antes pero al hablar con ellos y explicarles el proyecto me di cuenta que no solamente eran excelentes personas y personas con mucha experiencia pero además que tenían las ganas para participar en este proyecto para mí esto era la clave pues yo sabía en este momento aunque no lo sabía realmente hasta que sucedió la intensidad y la cantidad de trabajo y el compromiso que requería la actualización de un manual como el manual andino no solamente por la sustancia del tema sino por la coordinación con las oficinas de los cuatro países sin embargo creo que mi instinto no falló presentamos una lista de consultores en los que se recomendaron a Carla y a Juan Rodrigo y creo que resultaron fueron la mejor elección las delegaciones de los países y la Secretaría de la Comunidad fueron quienes finalmente decidieron que fueran ellos dos pero en el momento en que lo propuse yo pensé Juan Rodrigo y Carla son casados son pareja esto va a ser un problema sin embargo esto al final funcionó mejor ¿no es así de Yanira? sí es cierto y la verdad es que recordarán los colegas cuando estábamos de nuestras reuniones técnicas y nos tocó decidir sobre los consultores que la mayor preocupación no era el fondo del asunto es decir que ellos puedan enfrentar ese trabajo porque los currículos hablaban por sí mismos sino que se divorcien en años de pandemia y nos quedemos sin manual entonces sí sí pero bueno pero el tiempo demostró que además de ser una pareja sólida fueron unos sólidos profesionales y gracias por ello pero también en este momento Carolina y yo queremos agradecer a otros profesionales de sólida experiencia reconocidos internacionalmente que apoyaron a Donorem a este proyecto en las áreas de su expertiz el señor José Alconchel el señor Manuel Ruiz la señora Begoña Venero y el señor Andrés Valladolid muchas gracias para ellos claro gracias de ella muchas gracias a todos los expertos que nos acompañaron en este en este proceso bueno pues como contaba de ella esto fue un 30-30 arduo ha sido un trabajo bastante duro casi dos años de trabajo estamos hablando de las reuniones que se tuvieron con los cuatro países pero ni les cuento todas las reuniones que tuvimos con los consultores ya sé que Juan Rodrigo y Carla saben nos reuníamos creo que casi todas las semanas si no es que si no era así estábamos en contacto todo el tiempo por eso creo que la relación se fortaleció y hicimos un equipo excelente para llevar a cabo este proyecto y además no solamente eso sino este proyecto es sin duda un ejemplo de cooperación subregional entre las oficinas de los cuatro países pues los cuatro trabajaron en equipo para lograr algo muy importante y considero que este documento contribuye al avance del sistema de patentes en la región además en lo personal quiero decirles que este proyecto ha sido muy importante para mi crecimiento profesional pues me ha permitido trabajar con diferentes personas de los cuales me llevo grandes aprendizajes y además de la satisfacción que tengo del resultado y de que esto fuera una realidad de Yanira y yo queremos agradecer especialmente a Doris a Marcela a Fabián y a Manuel y a sus equipos de examinadores del CENAPI de la SIC el CENAD y el INDECOPI demostraron ser un grupo comprometido con su trabajo con los usuarios andinos con la innovación y con la integración siempre nos dijeron que sí a todas las reuniones siempre estuvieron dispuestos además no puedo digamos terminar sin darle las gracias totales a Deyanira Camacho por su constancia en que este proyecto se llevara a cabo gracias Deyanira de verdad si no fuera por ti creo que no estaríamos acá ha sido un verdadero honor trabajar contigo y bueno pues yo creo que antes me despido con un dato que para mí es increíble y es cuando veo el manual andino el original aquel que se emitió en el 2003 este tenía 127 páginas y hoy tenemos un manual malandino de 398 páginas para mí esto es increíble felicitaciones a todos por el trabajo y yo creo que de ella no sé si estás de acuerdo pero nos merecemos un aplauso ¿cierto? pues sí gracias caro por tus gentiles palabras muy generosas hacia mí fue también un honor trabajar contigo y trabajar con la OMPI por cierto no es el primer proyecto que con mi jefe trabajamos con la OMPI nos llevamos ya varios años de embajador de buenas relaciones y cercanas relaciones con la OMPI en lo personal creo que el avance tecnológico en el mundo el mundo global y además la altura el alto nivel con el que se ha hecho este manual no sólo va a servir para que sea un referente para nuestros países sino estoy convencida de que va a ser un manual va a ser un instrumento que van a utilizar y en el que se van a inspirar otros países también y estoy muy orgullosa de ello este manual como todo documento es un documento perfectible es una obra perfectible y está ahí ya está al aire está para ustedes para los usuarios para todos aquellos que utilicen el sistema de patentes para que lo usen y las oficinas lo practiquen y lo mejoren la idea como bien anotó Manuel en su intervención es que y esto ya quedará para el trabajo de la comunidad andina y ojalá de la OMPI es que cada dos años podamos reunirnos alrededor de este manual para que justamente se pula se mejore y tengamos un instrumento de plena vigencia siempre yo quería terminar agradeciéndole al secretario general que me dirigió unas gentiles palabras en su mensaje efectivamente hoy cumplo siete años de labores de la institución y por ello ya es mi último día de trabajo en la Secretaría General de la comunidad andina me voy muy agradecida me voy feliz de haber podido estar en esta en esta prestigiosa organización me voy agradecida con mis colegas de trabajo por todo el apoyo que me han dado estos años me voy particularmente agradecida por la sabiduría y el respeto con la que mi jefe el embajador José Antonio Rospide me ha guiado durante este tiempo atesoro los rostros andinos que veo aquí en esta sala y todos los que pude y tuve la suerte de ver durante estos siete años agradezco a mi esposo Octavio y a mi hija Luciana por su paciencia y por lo demás éxito en el camino de la integración muchas gracias agradecemos la participación de Carolina Hansen asesora jurídica de la división de patentes de la OMPI y de forma muy especial a nuestra colega de Yanira Camacho funcionaria de propiedad intelectual y recursos genéticos invitamos ahora para dar cierre a este importante evento al embajador José Antonio Rospide director general muy buenos días a nombre de la secretaría general quiero en primer lugar agradecer a todos los que han tenido la gentileza de seguir este evento personal digamos presencialmente y virtualmente pero sobre todo creo que es la ocasión para hacer o tener muy presente la importancia que implica el trabajo coordinado y la cooperación este manual es posible gracias no solamente al trabajo de todos ustedes en las oficinas nacionales al enorme esfuerzo de Yanira que Dios le decía el otro día este manual es tu hijo es producto de tu persistencia realmente pero sin duda alguna la OMPI por diversas razones por el trabajo que tengo he contactado a la OMPI en los últimos no sé cinco años creo y algo así y siempre he obtenido hemos obtenido la comunidad andina una valiosísima cooperación de la OMPI la OMPI nos ha ayudado en este manual pero en muchísimas otras cosas pronto tendremos también espero otro manual que está trabajándose pero hemos tenido una serie de eventos de seminarios etcétera que han contribuido han sido de enorme importancia creo yo para nuestras oficinas nacionales así que una vez más el agradecimiento a la OMPI también es de justicia elemental agradecer a las personas que han estado directamente vinculadas en la elaboración del manual que son los consultores la señora Vázquez y el señor Pimentel a quienes agradezco todo el esfuerzo que han hecho el interés y el amor con que han hecho el trabajo de este manual porque eso se nota cuando ustedes lo exponen y en el texto mismo del manual que es bastante amplio y muy minucioso cosa que es de utilidad para todo para todo el mundo y finalmente por supuesto no me cansaré de agradecer a Deyanira agradecer no solamente por este producto que es el manual andino de patentes sino por todo el trabajo que ha hecho a lo largo de estos siete años de estos siete años he coincidido con ella creo que cinco me parece casi cinco y pues es una persona sumamente dinámica y sumamente conocedora de la materia de su trabajo y repleta de iniciativas y gracias a ese entusiasmo de Deyanira hemos podido avanzar en muchas cosas hemos podido obtener cooperación también de diversas fuentes no solamente de OMPI de otras igualmente valiosas a las cuales estamos igualmente agradecidos una vez más Deyanira muchísimas gracias por todo ello y naturalmente la mejor de las suertes en el futuro no tengo ninguna duda que será un futuro abierto totalmente exitoso nuevamente muchas gracias a todos ustedes a nombre de la Secretaría General buenos días gracias por sus palabras embajador de esta manera ponemos fin y les agradecemos por su presencia en este importante evento no sin antes recordarles que ingresando a la página web www.comunidadandina pueden acceder a este importante manual buenos días permiso gracias